Para cantar un corredor Entiéndase cada cosa De uno tremor y afamado Se llamaba Andrés Barbosa Nació en el rancho el Pochote La valentía poderosa Está Francisco de Riva Del estado de Calesco Andrés Barbosa, familia Pues Barbosa fue muy listo Y todos le tenían miedo Nadie se le pone agregó Agregó todos los problemas Por la región del gobierno Pidió esconderse en la sierra Mas si es bueno la goguera Que había arreglado en su casa Fue un hombre muy verdadero Una treinta y ocho sope Cargaba en su setora Con sus ocho cargadores Pa' cuidarse del rival Que le teme a los valientes Pues hombre a Cartacabá Y como ganar el super copa Que bonito otro lado Mi amigo Con su ocho cargador Y como ganar el super copa Por su pancela Salieron sus enemigos Se agarraron a balazos Y ellos fueron los perdedos Y ellos fueron los perdedos Andrés era un hombre sordo Y el rapero pechatero Andrés fue muy respetado Por todos estos cocares En la pausa de esta barca De San José de la Cora En Guambo, Cheguer y Enterro Y en el rancho de Canales En 1908 Andrés Parmosa nació Y en el año 96 Con 18 falleció Del merito Desde abril Dios eso se lo llevó Ya me despego de ustedes Paloma lleva una rosa Ya les conté este corrido Del señor Andrés Barbosa El nombre voy de ese dedo De valencia poderosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!